Hola, muy bien. Buenas veces aquí. Vamos a hacer un vuelo con la presidencia. Mucho gusto. Me da un pedazo para el coche de seguridad. Estén aquí, por favor, más. 1. 2. Previsión. Si quiere, yo despego el coche. No, 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 yo estoy marchado, si No, 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 yo estoy marchado, si Si, si, si Si, si Si, si 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 No 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 Si Si Ah Bien Yo estaba nervioso porque no lo han entendido muy bien si era caminar o correr pero No, yo le paso a un largo en el coche, pero no estoy diciendo nada. Sí. Ah, pero bueno, sí. No, si no, no. Solo me pensé que la indicación de señal de allá. Digamos que en algún momento está la puntada. Sí. Un poco. De la parte. 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 Ah, ok. Dependemos, dependemos de la corriente ahí. De la parte. Claro. Entiendo. Y más los pasos que los virtuales en el punto de vista. Ah, me escuchas, pero...